Carlos Menem, ¿debe asumir o no debe asumir? Esa es una pregunta que parece recordar a una frase shakespeariana de ser o no ser. Pero la realidad es que hoy Carlos Menem se convierte en el Hamlet, en una especie de protagonista de una novela que no va a terminar bien si sigue por los carriles argumentales que está transcurriendo. La realidad es que si analizamos la letra fría de la Constitución Nacional, de los pactos como el de San José de Costa Rica, que nuestra Constitución, a partir de la reforma del 94, da rango constitucional, es decir, que le da el mismo rango que un artículo de la Constitución Nacional, dice y habla de poder elegir y ser elegido, y habla de la presunción de inocencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Y me estoy poniendo en una situación muy incómoda al ir a la letra fría de la ley que termina defendiendo a Carlos Menem, una de las figuras más polémicas, más relacionadas con la corrupción que tuvo la historia argentina. Y particularmente a un tema también muy sensible que es el contrabando de armas. El expresidente de la Nación, Carlos, fue considerado en primera y en segunda instancia culpable por el tema del contrabando de armas. Sin embargo, contrabando internacional, la parte, ¿no? Un contrabando que está de Estado a Estado. Bueno, una situación terriblemente grave, institucionalmente grave también, y bueno, como delito realmente muy condenable. De todas formas, si vamos a lo que establece la ley y lo que dice la justicia y lo que dice la letra de la ley, que si no nos gusta hay que cambiarla, insisto siempre con esto, y no violarla, dice que la condena tiene que estar firme, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si Carlos Menem, como lo hizo después de tener el fallo de Cámara, que es la segunda instancia, apeló, que lo hizo, apeló, el tema está en manos de la Corte Suprema de Justicia, la condena no está firme. Y si no tiene firme condena, el hombre puede asumir su banca de senador. Esto lleva a pensar que se está tratando de buscar un atajo, por un caso distinto, pero con un atajo similar en cuanto a las formas de decirle a la Constitución, bueno, decís una cosa, pero no sos tan dura o tan pétrea y vamos a interpretarte de otra manera, se actuó igual en el caso debido. Que no se terminó judicializando el tema porque ni siquiera hubo quórum para tratar su desplazamiento de la Cámara. En este caso es distinto, Menem todavía no asume, se lo considera a futuro, se le impide participar de estas elecciones, pero también se está, de alguna manera, violando claramente la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido, y no se está reconociendo que el hombre todavía no tiene una sentencia firme. Son los peligros de reinterpretar al antojo de las conveniencias políticas y de las coyunturas, en este caso electorales, algo tan poco interpretable como la letra de la Constitución y como la letra de los pactos internacionales que forman, después de la reforma del 94, parte del cuerpo constitucional que nos rige. Siempre yo digo que la Constitución Nacional es como una suerte de manual de instrucciones y que si lo usamos mal, el aparato seguramente mal utilizado en algún momento se va a resentir y se va a romper. Y si no se respeta lo que dice el manual de instrucciones, no hay garantía que valga. A veces vemos con preocupación lo que pasa en Venezuela, pero no dejemos la pista de aterrizaje ideal para que algún poder ejecutivo extraviado nos termine extraviando a nosotros también.